Bueno, momento de presentar a nuestro bombón de cada mañana. Ay, cómo lo extrañé. Te juro que lo extrañé un montón. Por suerte me llamó y alivió ese... Ah, ¿y nosotros qué? Bienvenido, Montito. Bienvenido, Montelongo. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ay. Y con estas flores... ¿Es para mí acá? Por supuesto que son para vos. Ay, ¿puedo ir a buscar? Por supuesto que son para vos, Cuca. ¿Qué te voy a buscar, Mont? Pero ese florero es mío. Por tu cumpleaños. ¿De dónde robó las flores? Cuca, feliz cumpleaños. Mont, te otra vez juntos. Ah, qué lindo, la verdad. Gracias, Mont, gracias por el llamado. No, por favor. Te quiero, te quiero. Y qué lindo que hayas venido con el uniforme del liceo cuando ibas al colegio de monjas. Al colegio de monjas. Así van los estallos de los desfiles cuando empecé. Felicidades para todos, para los nutricionistas. Los nutricionistas tan importantes que nos dicen qué tenemos que comer, qué no tenemos que comer para estar perfectos. Y que nadie les hace caso, pero... ¿Cómo? ¿Cómo que no? Muy poca gente les hace caso. No, no, Mont. ¿Hay mucha gente? Sí, por suerte sí. Ahora más que nunca. Este... De hecho está hablando con una nutricionista, ¿no? Con la mejor. Con la mejor. Con la uno. Con la que me mantiene en este estado físico. Mirá cómo está, Mont. Mirá cómo estoy yo. Eso sería pésima. Pésima propaganda. Pésima publicidad. ¿Qué? ¿No se acuerdan cómo era antes? No le íbamos a nadie a... No, estás loco. Me moldió todo el cuerpo. Estás muy fit. Porque yo no solo hago las dietas que ella me manda, la alimentación, sino que hago pilates. También el pilates. Hacemos pilates juntos. Y eso me adelgaza mucho. Con la pelota de arriba de la pelota. Bueno, felicidades para todos. No sé cómo expresar la alegría que tengo de que hoy es lunes y estamos todos juntos acá. Sí, todos juntos. Todo el plantel. Toda la barra. Qué linda, Mont. Qué belleza. Qué belleza, realmente. Felicitaciones a Karen también por séptimo día. Ayer que empezó. Tremendo. Fue buenísimo. Tremendo. Pim, pam, pum, pim. Buenísimo. Pensé que iba a estar ahí, ¿sabes? Yo también. Yo también. A mí, para mí, no quiero dar nombre. Pero en lugar de Abercon creo que... No, no, pero yo decía, a ver, ¿para qué invitar a cinco o seis políticos si con usted los tienen a todos? Ah, bueno, eso es verdad. Claro, tiene uno en uno todos. Claro, claro, claro. Y además es la función política que puedo dar. Me parece que se lo están perdiendo. Quiero mandar un saludo muy grande a una niña que no sé si ustedes se acuerdan, hace... Cuando tenía seis años y ahora cumple 15. ¿Eh? Cumple 15. Cuando tenía seis años hizo el cumpleaños temático de Montelongo. Le pidió a la mamá, entonces me mandaron la foto que toda la torta era Montelongo, el coche era Montelongo. Decía... ¿Y lo pudo superar la niña? Está en mano de psiquiatra. Ay, por favor. ¿Y le dieron el alta después de eso? Qué malo, qué malo. Pero usted sí lo monté acá. Y ahora me piden que le mande un saludo por los 15 años. 15 primaveras. 15 flores nuevas. Una vida entera por vivir. ¿Qué para mí? 15 primaveras. 15 flores nuevas. ¡Jazmín! ¡Jazmín se llama! ¡Jazmín! ¡Jazmín! Ahí la tengo. Bueno, señoras y señores, qué alegría todo. Realmente vamos con más alegría y más alegría para el odor. Sí, señor. ¡Felicitaciones! Clamante campeón del torneo intermedio. Tanto que no le daban bola al intermedio, vean cómo festejaban que parecía la Copa de Libertadores. Un clásico es un clásico. Pero es lindo, es lindo. Yo siempre digo que hay que celebrar, ¿no? Además, obvio. La verdad, fue el mejor clásico que varios clásicos por el campeonato ese que vale. Más, ¿viste que fue un clásico lindo ese día? No hubo expulsiones, que es lo que siempre tiene que haber. Pero es como que a veces no celebraban el apertura o el clausura. Hay que celebrarlo, por favor. Lo que sea, hay que festejar todo, señora, señor. Es así. Hoy estamos, mañana no estamos. Bueno, el petite este que la gastó el gurí, que entró y metió el golazo ese. Después pidió el penal, lo metió también. ¡Qué golazo! Y el de Peñarol también. El gurí que la metió allá en el ángulo y después robó los dos penales. ¿Cosa que pasa? ¿Cosa que pasa? Nacional, y no terminaban más de tirar penales. 22 penales patearon. Pero se cansaban menos y hubieron jugado una larga. La verdad. Lo dije. Es verdad. No parecía, ¿sabés qué parecía la heladera? No paraban de patear, parecían la heladera de casa, cholo. Es un chiste para los viejos, ¿viste? ¡Pá! La heladera. Los jóvenes no saben. Cuando había que deshielarlas, ¿se acuerdan? Antes, viste, la heladera daban patada. Vos hacías así, ibas sin chancleto o algo, ¡pá! Y te pegaban una patada. Pero era normal, te pegaban cinco o seis patadas y abrías igual. ¡Ay, sí, qué horribísimo! Ahora nos dan patada a la heladera. Se han perdido las tradiciones. No, no. ¿Cómo sobrevivimos a todo eso? A esa heladera. ¡Pá! Pero la verdad, hubo más penales que en El Salvador. ¿Viste que en El Salvador, Bukele, ponía un penal cada tres cuadras, más o menos? Qué tremendo igual. ¿Cómo está hoy, eh? No me hizo todo, vicepolítica. No, no, no. ¿Cómo está hoy? Paja, listo, eh. La pluma... La pluma de hoy está intratable. Bueno, señores, vamos a los Juegos Olímpicos. Lamentablemente, Emiliano Laza no pudo llegar a la final en París. El uruguayo se ubicó en el puesto tres, igual que en Tokio, y no avanzó por tres centímetros. Ay, qué pena, man. No avanzó por tres centímetros. Pensar que le dije antes de salir a Emiliano, me le digo, saltá para adelante con las patas, Emiliano Laza. ¿Y no te hizo caso? Porque, ¿me diste? Claro, le digo, ponete dos números más grandes, los champions. Y en la arena, saltá el arenero, le digo, saltás, y saltás con las patas para adelante, porque él salta muy así. No, no me dio... No me dio... No me dio bola. Bueno, hace traro, otro... Ay, vio lo que le pasó. Tuvo mala fortuna con el bote. Se le rompió. Se le rompió el toalete. Qué mala suerte. Se le rompió el toalete. Ah, se traro. Ay, pobre, qué rabia. Y el desperfecto lo dejó sin diploma olímpico en París. Podés creer, una lástima, una bronca. Vos sabés lo que estás cuatro años entrenando para terminar con el toalete roto. Claro. Qué cholo. ¿Sabés lo que es el toalete? El coso, no, el... Donde va el remo. Claro. Entonces lo hizo cambiar la dinámica de remo. Llegó, pero llegó. Ahora, me encanta el título para un tema de... Ya lo estoy sacando. ¿De qué? De mi popote, mi rey. Ay, qué bueno. De mi orquesta. ¿Cómo sería? Qué rico ese toalete. Podría ser. Claro. O, por ejemplo, me muero por ese toalete. ¿Entendés? Que tendrá el toalete, cuando la provoca, que tendrá el toalete. El toalete. Pero es un tema con un alegato para los países pobres que tienen que participar, que se lo rompen en el toalete. ¿Entendés? Es siempre una protesta, no es así porque así. Siempre tengo trafondo yo. Hay que afinarlo un poquito, me parece. ¿Sí? Sí. Tengo este toalete. Tengo este toalete. Señores, Kamala Harris, está un punto arriba de Trump en la secuestra. ¡Vamos, Kamala! ¡Kamala, Luma! Sí, pero cuando estaba el Biden, estaba a no sé cuántos puntos. Ahora agarró esta y ya lo pasó por un punto que está dentro del margen de error, pero está subiendo. Claro. Quiere decir, me encanta, qué suerte le gane al facho feo ese. ¿Vos sabés que voy a poner un club de Kamala? Voy a poner un club de Kamala. Un comité de base de Kamala. Un comité de base de Kamala acá en el garaje de casa. Pin, Kamala, pin, reparto de lista, hago una reunión. Porque yo también tengo mucha relación con un edil muy importante. ¿Ah, sí? Por Massachusetts. ¿En serio? El señor Johnson. No, que yo le... Claro, yo con él hago... Yo pretendo agarrar la concesión de la cantina del Pentágono. ¿Viste? Ah. Y entonces ya tengo todo arreglado. Ya tiene el cantina de la NASA. ¿Viste? Tiene el de la NASA. Pero es mi primo. Ah, el primo. El pocho que tiene la cantina de la NASA. Ah. Viste, agarró también por el mismo edil. ¿Viste, muñeca? El mismo edil. Y hacen la guita. Porque el astronauta, imagínate, cuando se va al cielo, el astronauta... Claro. ¿Vos te pensás que se va con la pastillita esa? No. Tiene canuta, abajo del asiento de canuta, mirá, le sacan dos panes. Jajaja. Jajaja. Media luna. La pasta flora que hace la señora El Pocho. Ah. O si se queda sin nada, hay que mandar de algo. Claro, ¿me entendés? ¿Eh? Es así. Hay que explicarle a la juventud las cosas. Bueno, la cuestión es que Kamala lo pasó por un punto. ¿Saben cuánto recaudó ya Donald Trump para la campaña? ¿Cuánto? 327 millones de dólares. No, Dios mío. No es plata. ¿Y cuándo son las elecciones de Estados Unidos? ¿Las que vienen, no? Ni idea. Noviembre. Ah, noviembre de este año. Noviembre de este año. Me voy para allá a votar porque yo tengo ciudadanía. Ah, mirá, vota. Ah. Claro. ¿En qué estado? Pero puede votar desde acá, no tiene que ir, ¿eh? Ah, ¿lo tengo que ir? No, no. No, vos yo me iba todos los años para allá. Todos los años. Bueno, señores. ¿Qué será, será, será que te vas a hacer? PIT-CNT sin definición por Venezuela, todavía. Todavía nada. Están estudiando la situación. Yo no puedo creer. A ver, si acá... Para algunas cosas son tan rápidas, ¿todos? No, no, es imponente. Porque además si acá, ponele, la Corte Electoral termina la selección el domingo pasado. Es decir, que a ocho días todavía no te muestra las actas, no te muestra nada. ¿Qué diríamos todos? Fraude. Estaremos todos en la calle. Claro, al tongo. Mostrá las actas, pero como es en Venezuela. Bueno, vamos arriba a Venezuela, Fuerza Venezuela y toda la gente, todos los venezolanos a seguir reclamando la democracia. Y todos los venezolanos que están acá también, vamos arriba, estamos por ustedes. ¿No qué le dijo Maduro ayer a Mileir? No, ¿qué le dijo? Era parte de una secta satánica. Ah, sí, sí, que le están haciendo todo el coso. Pero mostrá los papeles, papá, qué tanto secta de coso. No va a mostrar nada. No va a mostrar nada. Es que ya aunque los muestre, si pasan 10 días, es porque vos, ¿qué estás haciendo? La estás haciendo de nuevo, la secta. Este, bueno, no sé. Ay, qué aburrido, no funciona ese cuento conmigo. Bueno, hubo convención del Frente Amplio y estaban los dos candidatos, por supuesto, a presidencia Orsi y a la vicepresidencia Carolina Cose. En el acto que se realizó a las 10 de la mañana, este sábado, en el Teatro de Galpón, la Convención Nacional, votó y proclamó la fórmula presidencial de cada octubre. Era un formalismo, ¿no?, que faltaba, pero bueno, es una instancia que tiene que sucederse. Y luego Orsi y Cose dieron un discurso. ¿Lo escuchó? Pero, ¿vos sabés lo que me perdí? ¿Lo escuché el discurso de Orsi? Yo no entiendo cómo no me levanté, vos. No, no sé qué... Ah, lo vi en la tele después. Lo vi en la tele. No me gustó nada lo que dijo Orsi. Habló de honestidad. No me gustó nada. Ah, ¿no le gustó? No. ¿Por qué no le gustó? Porque Orsi dijo, el próximo gobierno tendrá que ser noticia por su honestidad y no por sus escándalos. Claro, usted le embró mal. A mí me mata eso, me quiere dejar sin laburo, Orsi. No sea malo. ¿Qué voy a comentar todos los días? Ay, qué linda policlínica que se inauguró en el barrio Villa Española. Ay, qué bien lo que hizo el Mide. No, loco. Yo preciso... Es un aburrimiento eso. Yo preciso ancapes, preciso plumas, preciso astesianos, preciso carameses, preciso marcetes, preciso moravitos, preciso todas esas cosas para sustituir. Me mata. Corredores garzones. Claro, corredores garzones, que con eso viví como 10 años. Anteles arenas. Anteles arenas. No me la doben más, Orsi, que no está dando clase de historia acá. Ya arrancan la gira por... Hablan de honestidad y la gira, ¿sabe por dónde arrancan? Artigas. Por Artigas. Está bien. No, qué casualidad. Bueno, señores. Y ahora sí vamos a la noticia que me pasó Cuca, porque siempre con el interés periodístico... Cuca fue... Cuca, siempre... Nosotros no somos periodistas como Lucía, pero es nuestra vocación. Lo sentimos como una vocación, el trabajo periodístico. Por eso nos dolió ayer que no nos convocaran para séptimo día. ¿Usted tiene algo que ver con ese gráfico? Podría haber un segmento que sigue en la noticia, picaresca y aparece Cuca. La tiro. No sé. Entonces, un garrochista, ¿qué es eso que tiene con garrocha? Sí, sí. Derribó el listón con sus genitales. ¿No vieron el video? ¿No vieron el video? Sería maravilloso si lo encontraran ahí y lo pasaran, acá arriba, ¿no? Ahí lo escuchabas, es una publicidad de Termoscoter. Porque el garrochista francés Anthony Adené tenía que vencer la barra transversal colocada a 5 metros 70. Quedó eliminado por una insólita situación. En uno de sus intentos, el atleta rozó con su rodilla la barra a superar, que tambalió, pero no cayó. Pero en su trayectoria, sus genitales chocaron contra el obstáculo, que finalmente terminó en el suelo. Almonte, ¿a usted nunca le pasó? ¿Usted fue? ¿Usted fue atleta olímpico, no? Sí, bueno. ¿Y tuvo algún percance así? No, porque a mí ya me eliminaron, no me dejaron participar. Esto es una discriminación y yo lo estoy haciendo a Maglione. Señor Maglione, que fue el que me... Porque se podía hacer... ¿Pero por qué lo...? Me... Me eliminó porque me dijo no se puede saltar con dos garroches. Entonces ahí me cambió de disciplina, me fui a 100 metros con vallas. Me las llevaba todas enganchadas, o sea que... ¡Ay, por favor! Claro, claro. Este... Después me fui a 100 metros llanos. Ajá. ¿Y? Pero vieron que 100 metros llanos es el que llega primero con cualquier parte del cuerpo. Yo llegaba 5 o 10 minutos antes. No largaba, daba un paso y ya había llegado. Me descalificaba. Y ni te digo en la carrera de posta, porque la verdad, me llevaban hasta 100 metros arrastrando... ¡No! Digo, no, no voy mal. Bueno, el 9 estamos en San Carlos, señores. Nos vemos ahí y vamos arriba nosotros. Hoy es lunes. A disfrutar de la vida de la música y desayunos informales. ¡Vámonos! ¡Choc, cabrón! ¡Eh! 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 Gracias.